¿Quieres saber cuáles son los eventos astronómicos de septiembre? Síguenos en el resto del video para conocer qué fenómenos ver en el cielo oscuro y no olvides suscribirte. Con la entrada de septiembre se termina el verano y comienza el otoño, que trae consigo otro clima y da paso a los últimos y grandes eventos astronómicos del año. Durante este mes habrá una serie de maravillas espaciales que podrán ser vistas con facilidad siempre y cuando haya cielos oscuros y despejados, al menos desde el hemisferio norte. El 4 de septiembre Júpiter adornó el cielo muy cerca de la Luna, iluminada en un 73% sobre la constelación de Aries. Durante todo el mes la Luna en todas sus fases también estará acompañada de Venus, Mercurio, Marte y Saturno. También llegará el pico de la lluvia de meteoritos de las Epsilon Perseidas. Las Epsilon Perseidas de septiembre son más débiles que las de agosto. Esta lluvia alcanzará su punto máximo el 9 de septiembre en el hemisferio norte a partir de las 22 horas. Aunque tenga un nombre similar a las de las de agosto, estos provienen de otro cometa de periodo largo desconocido y radian desde la estrella Epsilon Persei en el centro de la constelación Perseo. El cometa Nishimura. Hasta el 20 de septiembre de 2023 en el cielo nocturno y despejado podrá verse una nueva maravilla astronómica navegando por las constelaciones. Se trata del cometa C-2023Pi, que fue descubierto el pasado 11 de agosto por el astrónomo japonés Hireo Nishimura, cerca del Sol. Los expertos en astronomía señalan que el mejor momento para ver el cometa será el 7 de septiembre, porque estará lo suficientemente brillante para verlo con facilidad. El equinoccio de otoño. Marca el comienzo del otoño en el hemisferio norte cuando el Sol llega al Ecuador a la medianoche con 49 minutos, el sábado 23 de septiembre de 2023, y se desplaza hacia el sur y hacia el trópico de Capricornio. Ocurre al mismo tiempo en todo el mundo, aunque en diferentes horas según la zona horaria. Después del equinoccio de otoño, los días se vuelven más cortos que las noches. Esto finaliza cuando comienza el solsticio de invierno. La luna llena de cosecha. Y superluna. Se trata de la más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. La luna llena de cosecha llegará el 29 de septiembre de 2023 después del atardecer. Conocido también como Harvest Moon, esta luna no está asociada con un mes en específico, sino que está vinculada al equinoccio. Normalmente ocurre en septiembre y cada cinco años, en promedio, ocurre en octubre. Esta luna coincidirá con la última superluna del 2023, que ocurre cuando la luna está más cerca del perigeo y aparece más grande y brillante que otras lunas del año. Para conocer todos los fenómenos que verás en el cielo nocturno durante septiembre, visítanos en vivayusa.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!